Anteriormente, en el Sabertazo Sobrial Las tres bases para poder hacer correctamente Arte Marcial, Eskamai, el manejo de la postura Sanchin, estado de alerta Y finalmente, el Kokyuho El manejo de la respiración ¡Qué vencedillos! ¡Ay, qué lindo! Solamente faltas tú Te oigo No me digas que no te puedo escuchar de vuelta, Sensei ¡What in the name of fucking Mother God! ¡Ole! ¡Era! ¡Pum, pum! Ya, eso fue todo O sea, hoy salió Todo lo que tenía que salir mal, salió ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum!